¿Qué pasa en el mundo que está un poco chungo? Dímelo de otra forma, demasiadas metas impuestas por jetas. Yo no entiendo de economía, yo no entiendo de capital, entiendo que la riqueza no está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos gusta a los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras. Yo no pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en pateras. Tú vas al mundo, le pregunto al maestro, ¿quién me dice que estudié? Un libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. No comprendo que se rompen las cadenas, buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo? Me pregunta mi madre, encendiendo la tele. Mamá, no todo se sabe. No me docto en antropología, no me docto en historia de la humanidad. Aprendo de la música con filosofía, escultura universal. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos. Aún sigo buscando. Me he perdido. Amén. ¡Qué pasa en el mundo! Me pregunta el camino. ¿Qué pasa el mundo? Me pregunto al maestro ¿Qué pasa el mundo? Me pregunta mi madre ¿Qué pasa el mundo? Me preguntan mis hijos ¿Qué pasa el mundo? Aún sigo buscando ¿Qué pasa el mundo? Me he perdido ¿Qué pasa el mundo? Me he perdido